bienvenidos amigos una vez más este es el canal del profe doglio y hoy les traigo un nuevo juego un autochess puro puro autochess que se me pone la piel de gallina al recordar al amado al hijo que se nos fue a chissrash así que es un sucesor pero este sí que es un sucesor porque es un autochess puro lo que yo quiero ahora es mostrárselo cyber titans piece of shit you motherfucker se llama cyber titans y la verdad que he jugado ya un par larga de partidas para conocerlo para poder traérselo a ustedes como para mostrarle organizadamente las cosas y me quedan muchas cosas por descubrir este es el lobby acá cuando uno arranca pim pam pum no sé porque tengo 200 de la moneda acá arriba tengo 200 de la moneda que te permite entrar a torneos vamos rapidísimo bueno para 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 profe vamos a hacer las cosas bien les pido que a todos aquellos autocheceros que se sumaron en la mejor época del canal de chessrash que me banquen en esta se sigan sumando no te gustó el autochess bueno acá tenemos el sucesor de chessrash así que sumate like comenta compartilo también hacerle la guanta el profe doglio que está muy contento miren lo que es esto muchachos tenemos una un área de competición en donde hay torneos que podés ingresar tanto por los tickets que son gratis no me quiero quedar mucho con esto sino por las monedas que son estos loguitos celestitos y jugar contra 64 128 y puede llegar a ganar esa moneda o esa plata que cotiza en dólares no me quiero meter ahí porque todavía no lo estudié en ese aspecto el juego sino que estoy conociendo las facciones las razas las que serán las profesiones así que vamos a ir directamente a jugar abajo la derecha vamos a esperar que se armen se largó a principio de mayo este este juego así que tiene un mesito dos y vamos a mostrarle lo que más pueda no sé cómo va a ir porque cuando uno juega explicando la manquea así que vamos a directamente adentro de la partida una vez que la batalla empiece a comenzar muy bien arrancan las partidas cabe destacar que más o menos entre uno y dos minutos y medio demora en encontrar en formarse es un juego que salió hace muy poco así que sepamos a entender como siempre estoy tomando mates acá tenemos la primera opción tenemos más oro más avances o más oro más avances y empezar con menos vida para mí los dos avances es importantísimo para lo que viene ahora así que yo iría por los dos avances al principio bien vamos a empezar a cachetear monos podrán ver que acá arriba a la derecha hay como cristales si vos logras avanzando por ejemplo la carta del medio azul con azul y esta que vale los tres colores ya gana un cristal me sobran tres avances para después recolecto y este cristal lo que hace es que ya mis unidades generan un 2% de subida máxima continuamente así que arrancamos con todo acá tenemos el mapa vamos a ver con qué arrancamos gustaría jugar con ártico sí que me fue muy bien la última vez pero bueno vamos a un poquito de todo vamos a poner acá subimos te da mucho oro al principio así que ya subimos a nivel yo no sé si tapó bueno tapó un poco el cómo vamos pero no importa vamos a subir el nivel de algunas cositas vamos acá con eléctrico bien y maestro en arma no sé si tengo maestro en arma que esto maestro en arma eléctrico este lo vamos a vender y vamos a refrescar una más bien acá tengo el primer ártico no importa me va a poner uno me faltó poner enganchar uno muy bien me puso el ártico bueno así arranca de un auto chese bueno el otro que el que me tocó empezó bastante bien lo que hace eléctrico es que pegan esos rayos fíjense esos rayos cada cinco segundos que pegan bastante y hace mucha pupa así que bueno arrancamos vamos a ir a lo ártico le voy a ir mostrando obviamente que típico auto chess con refrescada acá abajo a la derecha en la tienda vas comprando cada tres de la misma unidad hace un nivel 2 cada tres nivel 2 hace un nivel 3 que es lo más fuerte que trae el juego tenés unos ítems que después lo voy a ir explicando cómo es bien y mientras tanto vamos a ir armando una wheel ártico si ponemos todos plano por ahora y vamos a vender de todos humanoide bien tranqui acá arriba a la izquierda podrán ver qué son las facciones eléctrico te explica que hay un relámpago que le pegó un montón y ártico como que ya los héroes árticos están bufado con un poquito más de vida que esa barrita blanca que se ve arriba de cada uno un poquito más de daño un poquito más defensa un poquito más de todo mientras tanto acá verán que tengo mi gema azul que es la gema que le da un 2 por ciento de recuperación de vida por segundo o por cada cinco segundos no sé muy bien eso a los que son nuevos los auto chess y se enteran que existen los auto chess tengo un montón de tutoriales basado en el ches rush de cómo jugar auto chess así que paseate por el canal poner profe w auto chess profe w consejos profe w tutoriales de posicionamiento lo que tiene que saber de los auto chess todo hice un montón de vídeos en estos seis años de canal así que están invitados obviamente también están recontra invitados a suscribirse y a sumarse a esta algarabía neptúnica bueno acá tenemos para meter otro eléctrico más que es el golem que se llama mother fucker como se llama el golem como te llamas k2 acá está el nombre k2 la vida la energía con la que arranca y obviamente lo que hace voy a explicar ahora tranqui lo que es acá a la izquierda los ítems cada cinco ronda como la mayoría de los auto chess hay una ronda de algo en esta cuestión tenemos para elegir una combinación como al principio y poder combinar gemas este está haciendo una will que me rompió la otra vez y que creo que va a ser la que va a ganar que estén todos árticos nivel 1 así que vamos a ver podrán ver que está fuerte ártico bueno volvemos la idea es combinar las mismas gemas para build y arte pero también te da ítems sí para poder activar los ítems lo que primero tenés que hacer vamos a subir a nivel 5 vamos a poner un eléctrico más para poder armarte los con los ítems bien tenemos un art hubo tenemos bien listo se van los eléctricos nos vamos full ártico 4 ártico y 2 demonios vamos a vender todo el eléctrico esto se llama viendo un eléctrico nivel 2 y va a un rullar una más y nada más bien tenemos que tener para activar un ítem perdón estoy jugando también acá un para poder hacer un avance si como no tenemos avance no podemos activar ahora en la ronda 6 vamos a tener avances y ahí lo vamos a activar para que ustedes vean cómo es el tema de los ítems pero me quedó un me quedó acá un eléctrico me quedó un eléctrico se la tarde en contra bancando igual pierdo pierdo ahora vamos a bueno otra cosa que tienen los autoches cada 10 de oro que vos te sobren ganas uno más de oro si bien acá está bien vamos a tratar de si yo avanzo una carta acá si bueno pierdo este demonio tirador ártico pero si yo avanzo una carta acá tengo una gema amarilla y una gema amarilla con estos ítems y si avanzo una carta acá armo la gema amarilla así que te da la gema amarilla lo siguiente puedes añadir un titán extra al campo de batalla vamos a vender esto que no lo vamos a usar y vamos a ver ahora que habrá pinga acá el quinto ártico guarda que ya tengo el quinto ártico vamos a tener 40 de oro 4 más de oro por acá y vamos a activar la primera unidad que es clickeando 500 de vida más ciber defensa la activamos y se la vamos a dar a a quien se la damos al guerrero ahí está pero no quiero que vaya primero el ataque muy bien y tenemos tenemos este todavía el k2 que va por fuera de la will así que vamos a rollear ahora para conseguir el próximo ártico y ya tenemos los seis árticos estamos muy bien ahora tenemos oceánico también tenemos guardián humanoide fíjense que bueno les voy a mostrar atacan solos fíjense auto chess hay que posicionar no más y mientras tanto tomamos un matecito tiene muchas facciones tiene muchas unidades así que la idea es conocer todo jugar 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 muchas partidas conocer las unidades poder diferenciar la parte gráfica que lo más difícil cuando uno arranca un autochef que parece que todo igual me pasó mucho en el tft y sobre todo cuando hay cambio de temporada que voy si son todos iguales son todos skin coreana ahí dando vuelta que te morí te quieren matar bueno tenemos más de 50 de oro hoy que buena huel que buena huel muchachos vamos a seguir vamos a seguir fíjense lo que es esto podría ir con un eléctrico bien no nada más protector ártico es de que me falta listo seis árticos me quedan 33 de oro aún 6 árticos los titanes árticos tiene el comienzo de batalla más 40 por ciento de escudo 3 por ciento de ciberdaño y más 3 por ciento de daño de ataques según la salud máxima es como que le dan un buffo general ártico contra ártico yo tengo mucho nivel 2 tendría que pegarle un paseo terrible o no bien acá en el enemigo tiene una gema roja que le da a nivel 1 200 puntos más de vida si mal no recuerdo así que y tiene regeneración de vida es una combinación muy buena yo acá lo que tengo es una unidad más y 2 por ciento de recuperación de vida yo tengo tengo que tener yo estoy en nivel 5 recién urgente vamos a subir de nivel para buscar las mejores unidades bien guardia anártico vamos a poner otro porque no 7 dale una más muy bien cambiamos por otro nivel 2 bien ahora vamos a ver con qué podemos al tener 6 y árticos hay que meter ya ahora algo más tenemos asesino tirador maestro en armas yo lo jugué me gustaría probar otra cosa guardián que hace guardián los guardián dice 175 de vida a todos los aliados le da un poquito más de vida a los aliados combina muy bien con la gema azul así que vamos a poner guardianes vamos a probar a ser ártico guardianes él me está jugando con volcánico el volcánico es esa ese meteorito que cayó no sé si pudieron verlo el objetivo ahora es recuperar sí o sí recuperar economía estamos con 21 vamos de 50 mientras tanto vamos a ver si podemos ir comprando esas unidades guardianes a ver gastón humanoide no tenemos ninguno listo no se hace nada borro lear una vez maestro de armas oceánico mira acá tenemos lo vamos a comprar para mostrarlo tenemos ya una legendaria eh que vale 5 maestro de armas demonio y oceánico y tiene 950 de vida vamos a cambiarlo lo vamos a guardar acá porque es demonio y acá tengo demonio sí así que lo vamos a tener acá moray golpea en el suelo con el tiridente levantando una ola que causa papá 5.000 de ciberdaño nivel 3 anda a llevar una legendaria nivel 3 ya todavía no aprendí todavía no aprendí igualmente la tengo ahí porque demonio la vamos a dejar acá ártico está fuerte ártico está fuerte estoy jugando contra el tercero estoy bailando obviamente no quiero fetejar mucho porque después meten una combinación de gemas lo importante chicos es arrancar por lo menos con una gema es importantísimo arrancar con una gema vamos a ver si podemos acoplar una más bien acá tenemos una opción yo puedo avanzar con esta carta y tener una gema roja que es la que no tengo y me quedan cuatro avances o puedo avanzar con esta a ver si me toco un azul bien vamos a la segunda azul y ahora fíjense el azul a nivel 2 regenera un 5 por ciento más de vida y tiene como una pestañita de nivel de nivel 2 así que buenísimo bueno vamos con guardián vamos con guardián mucho océano y que me está tocando hay un guardián no hay guardián ártico bien pasa que no me va a salir mucho este humanoide porque es es una común y tengo el 22 por ciento de chance que me salga una común así que estamos complicados igualmente esta es una amarilla vale 5 esta que es esta naranja y vamos a seguir aprendiendo a tengo para activar ítems vamos a activar un ítem ahora vamos a activar esta calavera que te da daño crítico 25% de daño crítico con 50% de daño crítico con 100% de daño de crítico pero más vale que sí se le vamos a dar el que más daño esté haciendo acá al demonio ártico y esto ya se termina muchachos pero tengo cuatro de vida che quien me ganó cuando me pegaron tanto no iba ganando yo como loco va no sé qué pasó humanoide vamos nomás bien qué pasó acá te vendo a vos le vamos a dar el ártico ahora sí vamos a poner esto tiene 1700 vamos a poner a los tanques que tanquen pero claro que sí este es también me lee este me lee recupera vida vamos a vender a al final nivel 2 guarda que pollo ya meter un nivel 13 nivel 2 ártico estoy ahí nomás vamos a tomar esto que es un chiquero hay que acomodar el baúl bueno qué pasa con este vamos a acomodar el baúl mientras oso y oso vamos a poner acá la dos tiralanzas yo no sé por qué me pegaron tanto voy a seguir haciendo otro ítem que me gustaría que sea un poco más de aguante 500 de vida y de defensa planísima y se lo vamos a dar a la tortuga qué pasó a se terminó acá bien vamos a poner este que le da un poquito menos se lo vamos a esta tortuga que se cura tengo otro no este lo tengo que dejar vendemos este unos o más protector ártico qué saco bueno a ver a ver maestro en armas es esta maestro en armas tengo que vender igual bueno te vendo a vos bien bien ahora es la parte que hay que decidir nivel 9 está yo estoy nivel 6 ahí está bueno si no pierdo ahora vamos a subir de nivel igualmente estoy full full nivel 3 ahora cuando voy a tratar de voy a arrullar esto se llama arrullar a hacer un high roll hace cuando no digo high roll mucha voy a hacer un high role o se me queda una lágrima se me queda una lágrima está nivel 9 porque metió un montón de gemas amarillas acá fíjense bueno vamos a hacer un high role o high roll high roll quiero gente nivel 3 antes de subir el nivel dale o suártico muy bien o suártico nivel 3 muchacho durísimo seguimos porque creo que estoy en el nivel que me ayuda muy bien tengo el demonio ártico nivel 3 seguimos roleando nivel 2 y ahora tengo que subir el nivel porque estoy muy bajo igual estoy fuertísimo muy bien ártico demonio guardián ni me tocan muchachos porque tengo la recuperación de vida más el escudo que te da y estoy en nivel 6 más allá que tengo esa gema que te da 7 bien uno más y esto se termina avanzamos carta a ver tengo tres avances protector sagrado volcánico y es nivel 2 yo voy a ir por la gema puedo ir por otra gema azul y ahí voy a tener ¿cuánto voy a tener? incrementa la velocidad de ataque de un 25% Dios mío lo que es eso y tengo otra nivel 3 no qué buena partida bueno por fin me sale una partida linda para mostrarle un juego porque siempre pierdo bueno seguimos vamos a hacer un rolleo ya de árticos ahí estaba la llamada que tenía que que aparecer veníamos muy bien bueno ¿qué tengo acá? 16 vale bueno vamos a poner más cosas más defensa se la metemos al oso acá compré algo sin querer muy bien el humanoide me pasé una banda de humanoides pero bueno creo que se termina acá se termina me quedó un ítem todavía pero esto este va a ser casi inmortal fíjense cómo se cura continuamente explota mucha nivel 3 bueno prueben ártico muchachos que hay quien hay que le diga ártico es lo que más me está dando de comer sobre todo si tenés nivel 3 y así se termina la partida obviamente que te da puntos de rank puntos de clasificación primer posición estoy pasando a organic ah porque bueno cambió de temporada creo recién pero estaba un poquito más así que acá está la clasificación cositas para mejorar por ejemplo que te diga que te puede decir qué facción con qué facción ganaste esas son cositas para mejorar obviamente que si la empresa se quiere contactar conmigo obviamente estaría chocho con nivel 6 ya gané las gemas que tuve y los tickets de premio así que bueno gente este es el cyber titan no no quiero jugar de vuelta bueno gente tuve complicado lo último muchachos espero que les haya gustado este autochess voy a seguir subiéndolo porque hacía mucho que no encontraba un autochess completo que me guste está ahí arriba gratis en epic games así que cómprenlo gratis descarguenlo instálenlo cualquier duda a disposición nos vemos bien gente chau chau a disposición a disposición